Nuestra familia se había divertido esquiando ese día, que estaba llegando a su fin con temperaturas extremas. Al llegar al auto, metí la mano en el bolsillo del abrigo para buscar las llaves, luego en el otro y en otro más. ¿Dónde están las llaves? Todos esperaban ansiosos que encontrara las llaves. La batería del auto estaba cargada. Todos los sistemas, incluso la calefacción, estaban listos para funcionar. Pero sin las llaves, las puertas cerradas no nos dejarían entrar y el motor no encendería el vehículo. En ese momento, nuestra preocupación principal era cómo entrar en el auto y calentarnos. Pero yo no podía dejar de pensar, aún entonces, que de aquello se podía extraer una lección. Sin las llaves, aquel maravilloso milagro de la ingeniería no era más que plástico y metal. Aún cuando el auto tenía un potencial enorme, sin las llaves no podía cumplir su función. Cuanto más reflexiono sobre esta experiencia, más profunda se vuelve esta analogía para mí. Y de forma particular, mi corazón rebosa de una gratitud abrumadora por la restauración de la autoridad y las llaves del sacerdocio. Sin esta restauración, no podríamos acceder al vehículo necesario para llevarnos de regreso a unos amorosos padres celestiales. Llevar a cabo cada ordenanza de salvación que forma parte de nuestro trayecto de convenios de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial requiere la administración apropiada por medio de las llaves del sacerdocio. Con respecto a ustedes, los jóvenes, he considerado tres maneras en que pueden encontrar las llaves o usar las llaves y la autoridad del sacerdocio para bendecir su vida y la vida de otras personas. Prepárense para el servicio misional, asistan al templo y sigan adelante con fe. El Señor nos ha mostrado que no nos dejará solos en el gélido frío, sin llaves ni autoridad para guiarnos a nuestro hogar a salvo. Como testifico, testifico que la autoridad y las llaves del sacerdocio ponen en marcha el motor, abren las puertas de los cielos, permiten usar el poder celestial y preparan el camino del convenio para regresar a nuestro amoroso Padre Celestial. Ruego que ustedes, la nueva generación de hombres y mujeres, sigan adelante con firmeza en Cristo, para que entiendan que tienen el privilegio sagrado de actuar bajo la dirección de quienes poseen las llaves del sacerdocio. Gracias por ver el video.